Ellos son Ángeles con su famosísimo tema y ya no queda nada y hola. Mr. Chris, un saludo para todas las personas que nos están escuchando. John C, un abrazo para todos mis amigos y un besito para todas las mujeres queridas. Definitivamente, Cali es Cali y lo demás es cola. Pero a este es la siguiente para mandar el video a McGay Bebedero, que les encanta McGay Bebedero, niño, la invitación. Bueno, la invitación bien especial, yo quiero que la haga Mahomi. Bueno, una invitación para toda la gente de McGay Bebedero, de parte de John C, Mr. Chris, Mahomi, Mike, Ángeles. Vamos con esta canción, ¿qué es? Me quedo sin ti, prefiero morir, antes de que tú regreses a mí, me quedo sin ti. Me enamoró y se apoderó de mí, sus besos me hicieron causar mucho miedo, yo le dije sí. Me colocó entre la espada y la pared, en ella creía y daba mi vida, yo le tenía fe. Que ya no queda nada, que yo fui tu amor, eso no fue cierto, lo que tú me diste fue mucho irrespeto. Que ya no queda nada de nada, que ya no queda nada. Yo confiaba en ti y tú no creías, lo que tú me dabas eran fantasías, y ya no queda nada de nada. No. 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 Me ilusionó y su mano puso en mí, sí. Sus besos me hicieron causar mucho miedo, yo le dije sí. No. 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 Me quedaron lo que son, venimos del cielo, ángeles. No te equivoques, no te equivoques. Me quedo sin ti, prefiero morir, antes de que tú regreses a mí, me quedo sin ti. Oh, oh, y ya no queda nada de nada Me quedo sin ti Ay, 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 ay Te burlaste de mí Me quedo sin ti Y estos son los señales Oye, ponle cuidado Estamos subiendo John C, Mr. Clima, Homie, Mike Junto a quien Pa' que se me dé a comer Jimmy, Sam Y estos son los que querías Estamos bendecidos cien por ciento Con la arriba, Brian Andresito Se supone que estuviera yo llorándote Pero no, no estoy gozando con Los Ángeles Son Chris, John C, Mr. Mahoma Y con el caballo puro soy el lo que hay No cojas lucha, a ti ya te olvidé No pongas cartas, mami, en mi mail Lo tuyo y lo mío es el periódico de ayer No cojas lucha, a ti ya te olvidé Me quedo sin ti Me quedo sin ti Prefiero morir Y ya no queda nada, a ti ya te olvidé Y ya no queda nada Yo confiaba en ti y tú no creías Lo que tú me dabas era fantasías Y ya no queda nada de nada Yo confiaba en ti y tú no creías Yo confiaba en ti y tú Gracias.